hola a todos en el vídeo anterior aprendimos a crear un blog pues ahora nos toca a reconocer la importancia del uso de temas para personalizar la apariencia de nuestro blog a insertar y modificar diferentes elementos en el blog como son los fondos los diseños las imágenes el texto etcétera y también a publicar contenidos escritos y gráficos usando las opciones del administrador de web blog acompáñame te espero hola a todos antes de empezar a publicar en nuestro blog es importante que aprendamos a modificar la apariencia y que éste esté acorde a la temática que vamos a desarrollar para ello vamos a configurar nuestro blog vamos a ingresar a blogger punto com donde hemos creado nuestro blog y nos va a mostrar la pantalla que vimos en la sesión anterior en el lado izquierdo vamos a buscar la opción tema vamos a pulsar tema y acá antes de utilizar otras opciones vamos a indicar o podemos buscar otras alternativas si es lo que lo creen necesario vean ya hay diferentes plantillas que pueden ustedes utilizar de acuerdo a lo que necesiten entonces una vez que tiene la plantilla vamos a la opción personalizar la pantalla se va a dividir en dos en la parte superior vamos a encontrar todas las opciones que podemos utilizar para modificar la apariencia de nuestro blog y en la parte inferior en la vista previa de estas modificaciones empecemos con la opción temas en los temas vamos a encontrar temas o vamos a encontrar diferentes de diferentes plantillas de diferentes diseños para poder presentar vemos ahí con tempo y nos muestran la vista previa y a su vez esta opción tiene subtemas que nosotros podemos utilizar vamos a solo y tenemos diferentes personalizaciones. Entonces, busquemos el tema que va a ser de nuestro agrado. Por ejemplo, yo voy a marcar fantástico. ¿Correcto? Y vamos a buscar una apariencia. Todo va a depender de la temática que ustedes quieran utilizar. Supongamos que yo utilizo esta presentación. Listo. Ya he cambiado el tema y el subtema. La opción fondo me va a mostrar las opciones para poder modificar los colores así como también la imagen de fondo. Por ejemplo, si nosotros modificamos los colores, vemos que no hay ninguna presentación, ningún cambio debido a que hay una imagen de fondo. Si no hubiese una imagen de fondo, si es puro color, basta pulsar los colores para hacer los cambios. Si yo quiero cambiar, si mi plantilla o mi tema tiene una imagen de fondo, yo puedo cambiar, si lo deseo, dicha imagen. para ello, pulsamos, a ver, eliminar imagen, y vemos como los fondos van variando levemente. Si queremos colocar una imagen, pulsamos la flechita y aquí vamos a encontrar diferentes categorías con imágenes. como mi blog es de tecnología, voy a buscar la categoría tecnología, si es que la hay, acá la tenemos, y puedo utilizar cualquiera de estas presentaciones. Supongamos, vean, he seleccionado y ya en la vista previa me está mostrando la imagen. ¿No? Le puedo decir, listo, y ahora esa es la imagen que va a tener mi fondo. Pero no necesariamente podemos utilizar la imagen que nos da, nosotros también podemos colocar nuestra propia imagen. Para ello, en la opción subir imagen, seleccionamos archivo, buscamos nuestra imagen, y la cargamos, abrimos, ahí está, listo. Ya tengo mi imagen personalizada de fondo. Luego tenemos la opción ajustar ancho. Aquí están los tamaños de nuestras áreas de trabajo. El blog completo, o sea, de principio a fin, dice que mide 960 píxeles. Si ustedes desean, pueden ampliarlo o reducirlo. reducirlo. Es el tamaño estándar y la barra lateral derecha que tenemos acá es de 310. Nosotros podemos modificar. Lo recomendable es dejarlo en el tamaño exacto que queda para no tener problemas en los diferentes dispositivos. luego tenemos el diseño donde nos muestra pues las diferentes estructuras de cómo queremos presentar la información. a pantalla completa una columna al lado derecho, doble columna al lado derecho, columna izquierda-derecha, ¿no? en fin, cada una de ellas. Por defecto tenemos la opción que está marcada automáticamente y tenemos lo que es el pie de página en una sola fila, en doble, en una sola fila dos columnas o en una sola fila tres columnas. Aquí no voy a tocar nada. Y en el avanzado pues tenemos para modificar ciertos detalles. Por ejemplo, quiero modificar el título de mi blog. Entonces, título del blog. Puedo cambiar la fuente. ¿Ven? Ahí está. Puedo cambiarle el el color. ¿Ven? Podemos utilizar diferentes tonalidades. Queremos modificar otras opciones que están adelante y podemos ir modificando. La descripción del blog que está en la parte inferior. ¿Cómo se va a mostrar? Podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, el estilo. En fin. Todas esas alternativas. Una vez que ya tenemos las características deseadas, lo único que tenemos que hacer es aplicar al blog. Listo. Ahora, ¿cómo se vería nuestro blog? Acá lo tenemos. Esa sería la presentación que tenemos. O también podemos pulsar la opción ver blog. Ahí está personalizado mi blog. Bien. Entonces, ahora estamos listos para ingresar información a nuestro blog. Bien. Ya hemos terminado de configurar nuestro blog. Es hora de empezar a publicar. Para salir de la configuración debemos pulsar el link en la parte superior derecha volver a blog. Nos va a regresar a la pantalla anterior y en esta pantalla vamos a la opción entradas. Listo. Como ven, todavía no hay ninguna entrada. Esas y que vamos a pulsar ahora nueva entrada. Esta es la nueva pantalla que aparece. Es bastante fácil de utilizarla. En la parte superior entrada es para colocar el título de nuestra publicación por ejemplo en este caso voy a colocar consejos para estudiar y formar con éxito en tiempos de coronavirus. Ahí está mi título. Luego en el área de contenidos para poder trabajar en ella tenemos una barra de herramientas. Tenemos para poder modificar la apariencia del documento con tipo de letra, tamaño, formatos, colores y tenemos la parte para poder insertar elementos en ella como enlaces, imágenes, videos, íconos, en fin. Vamos a trabajar. Voy a empezar ahora una vez que he colocado el título colocando una imagen que represente lo que yo voy a ingresar. Para eso ya yo he buscado la información. lo recomendable es de que antes de iniciar a crear un blog ustedes ya tengan su información preparada. ¿Correcto? Por ejemplo este documento ya está preparado y bueno pues quiero colocarlo en mi blog. Entonces igual como si lo estuviese haciendo un profesor de textos lo voy a hacer en mi blog. Bien entonces voy a empezar insertando una imagen insertar imagen la imagen la podemos subir de nuestra computadora o si ya está almacenada en el blog o tal vez en alguno de nuestros álbumes de google de nuestro celular de nuestra cámara web o de una dirección en internet. vamos a buscar la imagen abrir va a empezar a cargar la seleccionamos añadir las imágenes seleccionadas vean ya apareció la imagen en nuestra pantalla ahora vamos a colocar nuestro texto como todo esto ya está escrito en word lo único que estoy haciendo es pasarlo a nuestro documento aquí nosotros podemos ir personalizando por ejemplo vamos a darle negrita a los subtítulos bueno este tema es un poco extenso el suyo puede ser bastante corto pero pueden ustedes darle apariencia tipo de letra tamaño color según sea su agrado ya está ya hemos colocado una imagen hemos colocado texto hemos dado una pequeña apariencia si usted no le cambia la fuente por defecto va a ser o va a realizarse pues va a colocarse la fuente por defecto es muy importante cuando ustedes saquen información de otra página web coloquen el enlace de donde sacaron dicha información entonces yo voy a ya he colocado la dirección pero para darle un enlace a dicho lugar voy a copiar esta dirección y en la opción enlace hago clic y vean que automáticamente ya se creó un enlace ya está un enlace así como hemos insertado una imagen también podemos insertar un video entonces la parte inferior vamos un poco más abajo vamos a pulsar ahora insertar un video vamos a clickear y podemos subir un video podemos buscar un video de youtube o indicar sus videos de youtube o sea su canal en este caso es un tema libre vamos a buscar nuestro tema la tecnología en tiempo de coronavirus buscar y nos va a salir todas las páginas que hablen acerca de la tecnología en tiempo de coronavirus que es mi tema selecciono seleccionar y como vemos ya está el video colocado listo entonces en el lado derecho tenemos las etiquetas que son las etiquetas son las palabras claves que nos van a servir para que google rastree nuestra información son palabras que al ser colocadas en el buscador sean relacionadas con mi contenido por ejemplo dentro del contenido que hemos realizado tenemos la palabra tecnología así que tecnología ¿no? vamos a poner la tilde está estamos utilizando rutina estamos utilizando horario que otro punto importante espacio de trabajo cada etiqueta o cada palabra clave debe ser separada por comas autodisciplina descansos objetivos involucra también coronavirus se recomienda que solo lo recomendable es ponerle dos o tres correcto si yo quiero puedo indicar programar eso que quiere decir de que mi blog puedo publicarlo en ese momento o lo puedo programar para que recién se publique el día de mañana pasado mañana la próxima semana porque me voy a ir de viaje y no voy a tener acceso yo puedo crear mis entradas mis publicaciones y decirles en qué fechas deben ser publicadas bueno no voy a hacer eso solamente le voy a dar publicar ya está y vamos a pulsar ver blog vean vean ahí tenemos nuestra publicación ya realizada así de fácil publicamos en blog nos vemos la próxima a practicar chao o